¡Te juzqué yo! ¡Au, au! ¡De juzqué yo! ¡Au, au, next! ¡Au, au, ati! ¡Au, au, next! ¡Au, au, ati! ¡Au, au, next! ¿Vos me gustas? ¿Sabés qué? Porque yo te banco desde el día uno Porque vos sos de las pocas personas que desde el día uno Admitieron que son reptilianas Y no tienen tampoco con decirlo Un aplauso para Lucho Para mí los reptilianos deberían estar orgullosos Porque son como, supuestamente, según una teoría Son como la raza que implantó acá No se dice raza ya No es una raza ¿Cómo les gusta que les digan? Contanos ¿Cómo se auto perciben? Como este film de la raza ¿Este film de la raza? Fue el día de la diversidad cultural ¿Qué fue el viernes, no? Ah, y a mí no me jodan A mí no me jodan con esas cosas Y así se dice Fue el jueves, pero lo pasaron el viernes Para que sea turístico Que tuvimos esta charla antes Teníamos ahí como un debate Hicimos unas apuestas Yo perdí 200 pesos Y también no se hace mal El acto, che El acto en el que disfrazaban Uno con un gorro y uno diente El otro que le pintaba la cara de corcho Ah, y a mí a ustedes le pintaban la cara de corcho A mí me tocó pasar por ese papel A mí me traumó esa situación Porque me encantaba Tengo fotos de vestido de chinito Vestido de todo Todo lo que estaba mal en esa época Pero no lo sabíamos Y el del corcho particularmente me traumó ¿Por qué? No sé, iba muy contento Te lo puse a lo que os sale Yo me acuerdo Que tipo, en los actos escolares A las chicas que tipo le pintaban de corcho Tipo, el papel era Negra que venden para... Es que ese era el papel Así O negra candombera era la otra Era candombera me vuelve loca Es que tipo, por lo menos en mi curso En mi edad, no sé Te pintaban como la... Los cachetitos Tipo nomás de negro Sí, o sea Podía ser tranquilamente una víctima de incendios O sea, tipo Como que es... Yo tengo fotos Carbonizadas Deciendo la que vende empanadas Y es como que Soy negrita nomás Acá en los cachetes El resto de la cara Y el cuerpo no... Es que ella se ensució No, ella es como la modelo esta Con... ¿Cómo se llama? Con vitiligo Ah Mi mamá Mi mamá es Mike Oh No, no Volvemos a retomar la... Me muestra una actividad No, me muestra una actividad De lo que le hizo hacer a los niños Y se pusieron máscaras de negros No, no O sea Tipo, en vez de pintarse la cara Con máscaras Y yo le digo Ay, mami Esto está muy mal ¿Qué te dijo tu mamá? Perdón ¿Compraron máscaras O se las hicieron en la casa? No, no Las pintaron No, las arrancaron la piedra a unos Y que esto no usaron Tipo Porque de repente Viste que O sea, es como con el corcho quemado De repente quieren hacer una persona de color Y usan tipo Sí Pintura negra Negro cero cero No, usan el betún de zapatos Ay Bueno, ¿cuál lucha estabas contando? Betún de judea No, bueno, nada Y esa vuelta No sé Yo estaba re feliz Porque a mí me encantaba ser perfona Ahí también en el colegio y demás Pero ese día particularmente Me hicieron ser el corcho No es que me pintaron con un corcho Mi mamá también era docente Era maestra jardinera Entonces ella cuando daba Lo daba todo Y me pintó todo, 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 todo Y cuando El cuerpo también Llega mi momento Que tengo que hacer la pasada Nada, como veo que Se abre mi grupo del colegio No sé qué Hago la pasada Y todos quedan como shook De que estaba demasiado Entonces yo En el momento me doy cuenta Hago como Ay, ay Y paso rápido Y me vuelvo Y nada Y ahí quedó Después a la vuelta Como que, no sé Mi familia se enojó Porque lo hice muy rápido Y no me compraron gomitas Así que se vino el reclamo Y después de eso Yo nunca volví a bailar Por eso los quiero Pero me prometí Que yo nunca volví a bailar Entonces los shows escolares No volvieron a ser los mismos Bueno, pero ahora mirá Qué buena actriz que sos Igual no sé A mí tipo Nunca me pintaron con corcho quemado Pero siempre me daban papeles Tipo La lluvia Ay, de verdad Qué bohemia Yo siempre he hecho De lluvia Qué abstracto Las nubes Tipo esas cosas Quién pudiera Guau Qué papeles Prendelo Vienes a juzgar La hora va a llegar Preparados para actuar Montados en la paz Dejuzgar 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 Au, au, next Au, au, a ti Au, au, next Au, au, a ti Au, au, next